Bueno, nos encanta que siempre ustedes estén pendientes de todas nuestras publicaciones y vamos a empezar dándoles las gracias a todas esas personas que hacen posible que este programa sea una realidad. Les recuerdo que la beca para el diploma de secundaria todavía está disponible. Tenemos todavía las inscripciones abiertas y lo pueden hacer el 305-792-8242. Es una beca 100% que estamos dando junto con Adventure International Christian Academy. Es posible que por alguna razón tú no pudiste terminar tus estudios y no tienes tu diploma de secundaria y quieres aspirar para un mejor empleo o quieres empezar una carrera técnica o estudiar en la universidad y no tienes lo más importante que es el diploma de secundaria. Puedes llamar al 305-792-8242 para que puedas simplemente superar todos tus obstáculos por medio de la educación. Vamos a leer también en línea telefónica al abogado de inmigración, Nicolás Aguado, que nos va a estar hablando de estas visas y de las demoras que está teniendo el Departamento de Inmigración, si son normales, qué debe hacer. Todo eso nos lo va a decir él en momentos aquí en línea telefónica. También vamos a hablar de todas esas personas que nos apoyan. Quiero dar la bienvenida, eso lo va a dar Giovanni justamente, a un grupo que ya hemos hablado de ellos hace unos dos o tres programas, CR Insurance Group. Le voy a dar la palabra a Giovanni para que hable de ellos un poquito y cuál es el apoyo que nos están dando. Bueno Wendy, gracias. Bien orgulloso porque lograste traer a Ana María. Bueno ella siempre muy abierta con nosotros. Sí, pero venir a un programa de radio como el que tienes y este programa que nosotros estamos haciendo no es para traer controversia ni para traer problemas para la comunidad ni para decirle que esto está mal o esto está bien. Lo que nosotros estamos trayendo a las personas es para que vengan a recibir, den una orientación a la comunidad de lo que se está haciendo, de lo cual nosotros fuimos culpables o fuimos las personas que los elegimos a ellos para que estuvieran representándonos y entonces es para que nos orienten o nos aclaren algún tipo de información. Nada absolutamente para traer controversia ni para traer un tipo de problema, si tú sabes o no sabes. Yo creo que orientar a la comunidad es lo más importante que nosotros tenemos en este programa que ya llevas al aire casi seis meses y esperamos que dure muchísimos años más. Por consiguiente también te quiero decir que quiero darte las gracias y quiero darle las gracias al grupo de Carlos Rodríguez que tiene una compañía de seguros a nivel nacional. Lo tiene en Texas, lo tiene en toda la Florida, en Orlando y ahora aquí en Miami por si acaso las personas quieren tomar algún tipo de seguro y orientación. Lo más importante, la comunidad lo que necesita a Wendy es orientación, más que traer controversia, traer un tipo de problema, lo que necesita la comunidad es que le orienten. Y en este caso, por ejemplo, cuando tú necesitas algún tipo de seguro médico o algún tipo de ayuda, si tienes Medicaid, si tienes Medicare y dónde tienes que recurrir, pues las personas que nos están apoyando a nosotros es las oficinas de Carlos Rodríguez que se llama CR Insurance. So, muchísimas gracias y gracias a Carlos por haber creído en este proyecto que estamos al aire ya, que ya es una realidad. No, y la realidad también es que el evento del Back to School ya es de regreso a la clase, dirán, pero bueno, si no han salido y ya están hablando del evento de regreso a la clase, pero hay que prepararse porque son tres mil responsabilidades que tenemos, tres mil mochilas con útiles escolares para el 4 de agosto. Eso es correcto y vamos a lograrlo. Eso va a ser el 4 de agosto, domingo 4 de agosto, en el 101-81 Northwest y la 58 Street. Siempre nosotros hemos corrido con la suerte que para poder hacer un evento de estos se necesita del apoyo de la comunidad y se necesita también del apoyo de nuestros políticos. Y nosotros en el Doral, desde hace muchísimos años, hace nueve años que nosotros estamos realizando este tipo de eventos en la comunidad y hemos contado con el apoyo de los alcaldes, de los comisionados. Recuerdo que la señora Ana María siempre nos ha apoyado, siempre ha estado en nuestros eventos y siempre hemos recibido el apoyo de ellos porque eso hace que la comunidad sienta seguridad. O sea, que no somos una fundación que aparecemos de repente que dicen que van a ayudar a la comunidad y no la están ayudando. O sea, nosotros estamos ahí presentes, somos registrados con el 501-C3 que acredita que somos autorizados para llegar a la comunidad. La diferencia de nosotros a otras fundaciones es que realmente se ha visto que estamos involucrados, que hacemos los eventos, que participa la comunidad, que llegan a recoger su mochila, que llegan a recibir su orientación de inmigración, que hay muchos abogados que están con nosotros involucrados y mucha gente de la comunidad. Y también de parte del comisionado José Pepe Díaz que siempre nos está participando, que nos está ayudando para que nosotros podamos llevar a los artistas. Nos presta el stage que aparentemente es una cosa pequeña, pero para nosotros es un mundo, porque nos ayuda a organizarnos un poquito mejor. Así es. Bueno, eso es lo importante que todas esas personas, que bueno, no las hemos mencionado a todas porque... No, no.